Muy bien. Bueno, yo supongo que al final vamos a terminar preguntándole, eso es seguro, a Jorge, yo tengo un amigo que le dio una CV, mi mujer tiene el factor de ley de él, ¿me pongo la de AstraZeneca? Eso va a ser inevitable, Jorge, no te va a librar, me temo ni Dios de ese debate. Pero bueno, antes de pasar a eso, hombre, a mí me ha gustado mucho la explicación que has dado, y yo creo que coloca en unas ordenadas el debate, lejanas a cualquier dogmatismo más allá del puramente científico, es decir, ese planteamiento que tú haces de escuchar las botes críticas, incluso de los negacionistas, me parece oportuno, ¿no? Pero ¿qué pasa con los ciudadanos a pie, como es mi caso? Quienes no tenemos formación y asistimos a una hiperinfracción de formación tremenda, ¿no? Pues que estamos en una situación de desorientación extrema. Yo creo que a algunos se nos ha enseñado a tener confianza ciega en la ciencia y a tener dependencia de la medicina en términos generales, ¿no? Y a ser más o menos pacientes, 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 o pacientes obedientes, ¿no? Bueno, pero claro, de repente un bicho ha puesto patas para arriba del mundo y el virus este, pues yo creo que ha provocado una sacudida de una intensidad mundial impresionante y que además ha mostrado la enorme vulnerabilidad en la que se movían todos los esquemas con los que el mundo funcionaba. De repente se paró, o casi se paró, la industria. Asistimos a desabastecimientos que jamás podíamos imaginar. Nos faltaron alcohol, nos faltaron mascarillas, no teníamos vacunas, la sanidad se había colapsado, era un caos, era un caos absoluto. Y pensábamos que de esa situación íbamos a salir mejor y yo no estoy nada convencido que esté en la dirección en la que estemos caminando, ¿no? Y además, como tú dices, nos enfrentamos diariamente como ciudadanos no solo a la incertidumbre, sino a la desorientación. Si yo oigo, vamos, veo la cesta por las noches un rato y dicen, no, hay que vacunarse y tal, pues porque hay que alcanzar el nivel ese de inmunidad de rebaño y tal. Y salgo convencido y digo, coño, me vacuno. Pero luego me entero como hoy, que la vacuna de Janssen, el propio Estados Unidos manda paralizarla y digo, joder, pues igual no me vacuno. Y me entero que los chinos plantean también una cierta relativización de la eficacia de su propia vacuna y digo, pues casi que me reafirman que no voy a hacerlo, ¿no? Y vivimos así en una situación de perplejidad extrema en el que yo creo que la información, los medios informativos nos han metido en un tobogán en el que el ciudadano medio, algunos no, pero muchos ciudadanos, viven absolutamente perplejos, ¿no? Yo hoy, con eso concluyo, le he escuchado a mi honor a 14 a un experto que han llamado, que debe de ser habitual, y el hombre casi enfadado venía a decir, bueno, estos debates que aquí se plantean, pues en cualquier país del tercer mundo, pues como estaban resueltos, ¿no? ¿Qué más quisieran ellos? Pues hombre, yo creo que tampoco. Es decir, que esa caracterización, esa cierta soberbia que a veces se hace gala desde algunos estamentos científicos, pues como que no acompaña a otra cosa. Y yo sí comparto la necesidad del ejercicio crítico. Mira, cuando yo entré a trabajar en mi fábrica, en mi laboratorio, entonces se consideraba que el benceno tenía efectos cancerígenos a partir de las 50 partes por millón. Nosotros denunciábamos, venía el inspector, quien fuera, el técnico, medía y decía 38. Tranquilos, estáis bien. Bueno, al año nos enterábamos que se había bajado a 35 las partes por millón, porque por encima había la evidencia científica en aquel momento clara de que tenía efectos cancerígenos. Volvíamos a denunciar, venía el técnico y decía, tranquilos, 25. Y así sucesivamente, ahora mismo hay cero. La exposición al benceno es cero, porque se considera altamente cancerígena. Claro, si no hay una acción permanente que espolea a la ciencia, pues es verdad que la ciencia no avanza y en muchos casos se instala en la seguridad y en la soberbia, como lo que a mí me ha parecido hoy este hombre que hablaba en la ciencia. Y si eso se cruza con el montón de intereses económicos que hay, pues ya el desconcierto es absoluto. Ya no sabemos dónde estamos. Y ahí lo dejo. Vale, bueno, a las preguntas concretas, pues contestamos todos, porque cada uno tendrá una opinión, ¿no? Yo creo que aquí hay muchos aspectos a considerar en esa respuesta. Y uno es lo personal y lo comunitario. Cuando tomamos un fármaco para una enfermedad que solo padecemos nosotros, pues es una cuestión muy personal, está claro, lo tomas o no lo tomas. Haces todo, te lees el prospecto, preguntas aquí, allá, a tu médico, a otro, y tal y cual, y tomas una decisión que es personal. En el caso de las vacunas, y más en una epidemia, y más todavía en una pandemia, aquí hay una elección personal y una cuestión colectiva de la comunidad, donde somos individuos y somos individuos que forman parte de una comunidad, y que nuestra conducta va a tener efectos en esa comunidad. Es decir, si nosotros no nos protegemos, nos vacunamos, con la mejor opción, si es que lo sabemos, si es que sabemos cuál es, pero en fin, con la que hay, porque al final te van a poner, no la que tú quieras, sino la que te toque. Entonces, si dices sí, dices, bueno, me expongo, ¿a qué arriesgos? Bueno, pues ahí tienes, ahí tienes lo que todos sabemos, pues ahí se ha vacunado a tantos millones, tantos han tenido esta gravedad. Ahora, han sido, sobre todo, tú intentas precisar, pero gente como yo, bueno, más mujeres, más, menos de 60 años, en fin, más, ya no sé más, ya no sé más, que es con esta frecuencia, más en mujeres, más en edades inferiores a 60, y bueno, con eso tienes que decidir, me vacuno, me vacuno, y entonces ya decís tú, pero cuestión, está la otra cuestión, la cuestión comunitaria, si todos decimos, no me vacuno, el virus sigue circulando, y no solo no me protejo yo, sino que no protejo a los demás, porque la vacuna, desafortunadamente, va siendo lo único, a mí no me gusta nada que sea así, esta realidad no me gusta nada, me gustaría que fuera otra realidad, pero es la que tenemos. Parece que al final, la única, la único recurso que puede evitar la progresión de la pandemia, que cesen las muertes, sobre todo, pues van a ser las vacunaciones. ¿Por qué? Porque todo lo demás que funcionaría, pero en el mundo este liberal, ultra liberal, no funciona, ni va a funcionar, porque va en contra de sus principios, pues claro, nada, jugamos al ratón y al gato, como estamos diciendo antes, entonces cerramos, nos cerramos para evitar la transmisión, pero claro, se empiezan a producir otra serie de fenómenos económicos, sociales, de todo tipo, para los cuales en este, en estos regímenes no tenemos, no tenemos herramientas, y tenemos que soltar otra vez, tenemos que abrir, y el día 8, el día 9, pues vuelta a abrir, y a ver qué pasa, con un sacrificio humano, como en la antigüedad, seguimos haciendo sacrificios humanos, porque no sabemos hacerlo de otra manera, entonces seguirá muriendo gente, entonces claro, no cabe duda que si uno se siente perteneciente a una comunidad, y que recibe algo de esa comunidad, y no vive como un individuo, sino como una persona que pertenece a eso, y que obtiene de eso, pues tenemos que actuar responsablemente, y también esa cuestión la tenemos que tener en cuenta, o sea, por un lado somos individuos, pero por otro lado somos miembros de una comunidad, luego, también está la cuestión local, y la cuestión universal, por un lado estamos hablando de un país, que es un país que, dentro de la relatividad del concepto, vivimos en la opulencia, con enormes desigualdades, con enormes injusticias sociales, pero somos los que mejor vivimos, los demás están peor, muchísimo peor, entonces claro, ¿de qué estamos hablando? Porque yo cuando hablo con mis amigos de Mali, o con mis amigos de Honduras, o de Nicaragua, pues a veces es que no nos entendemos, y yo tengo que hacer un gran esfuerzo para entenderles, y muchos aquí serían tratados de negacionistas, no, no es que sean negacionistas, es que en un sitio donde se mueren un millón y pico de niños de diarrea, o sea, ¿de qué les estamos hablando? ¿Y eso de COVID qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Eh? O que se mueren al nacer, hay una mortalidad infantil, los niños y las madres, o que se mueren de tuberculosis, de sida, que aquí no se muere casi nadie de tuberculosis, de sida, apenas hay y no se muere nadie, entonces, también tenemos que relativizar, y decir, bueno, estamos hablando de unos problemas de una burbuja, y resulta que esto es una pandemia, y que no pensaríamos igual si fuéramos miembros de otras comunidades que los problemas, cuando se relativizan, pues adquieren dimensiones muy diferentes. Luego también nos influye en nuestra experiencia personal, porque a mí se me ha muerto un hermano, un amigo, y cuando se te muere alguien de cerca, ¡bum!, las cosas las ves diferentes. Mucha gente, cuando se le muere alguien de su quinta o de su familia, va corriendo al médico, y se empieza a sentir cosas, pues, ¿eh? Y, y bueno, pues te entra eso que sabemos que todos nos vamos a morir, y también te entra un poco el miedo de la única certidumbre que tenemos. Entonces, bueno, resulta que de esto vienen estas reflexiones, que tenemos que vivir con la incertidumbre. Claro, ¿qué pasa? Que ahora sabemos todos muchos de vacunas, de los experimentos que se han hecho, y todo esto es porque se está vertiendo a los medios, y claro, está muy bien, está muy bien participar del conocimiento, no sólo de los resultados del conocimiento, sino de todo el proceso, que hemos hablado. ¿Por qué? Porque a lo largo de todo ese proceso, surgen las dudas, y nos dan idea de la naturaleza del conocimiento, y de todos sus posibles sergos. Pues vemos como los ensayos clínicos, los hace la industria privada, luego están contaminados con sus intereses, hay conflictos de interés, no solamente los industriales, los propios investigadores, tienen conflicto de interés. ¿Por qué? Porque si es esta industria la que le paga, la investigación va a tratar, aunque sea inconscientemente, ingenuamente, de complacerles. Y no es lo mismo una actitud que otra actitud, aunque la actitud sea inconsciente, inocente, digamos. Tú quieres favorecer a esta persona, porque la quieres, eso no está en la ciencia, no. Y como la quieres, pues no ves esto, ni ves lo otro, y encima ves visiones. Y tú registras, y siempre, cuando dices, ¿cómo cuánto? Del 1 al 10. Pues no es lo mismo que tengas interés, que no tengas. Te tiras más a un lado, a otro. Hay mucho subjetivo. La ciencia pretende ser racionalista, objetiva, matemática, estadística, pero muchas observaciones, las medicinas son subjetivas. ¿Tiene dolor? ¿Cuánto le duele? Y eso quién lo sabe. Por lo que te digan, los mayores simuladores, que no hay quien les descubra, se refieren a síntomas subjetivos. ¿Hay una máquina para medirle el dolor, como la temperatura o la tensión? Pues no, no la hay. Entonces tú dices que es un dolor insoportable, y dirán, pues lo mismo está sufriendo, lo mismo es un farsante. Pero eso no lo sabe nadie. Y eso entra en el ensayo clínico, en el procedimiento científico, hay cosas que son subjetivas, y las medimos. Entonces, claro, estamos teniendo el pueblo llano, estamos teniendo conciencia de lo complejo que es el conocimiento, y tenemos incertidumbres enormes. Pero funcionábamos sin ellos, nos han metido en un lío, porque cuando nos tomábamos lo que nos decía el médico, decíamos, ¿esto cuánto? Uno por la mañana, otro por la noche, ¡zap! Para adentro. ¿Te han leído el prospecto? El prospecto yo ni lo leo, porque tiene una letra muy pequeña y yo no lo veo. O sea, es lo primero. Lo primero que tiene el prospecto es la letra pequeña. La mayoría, las personas mayores, no lo leen, como no tengan una lupa. Bueno, entonces, esa es la incertidumbre. Yo personalmente, pues oye, la que me toca, ya el otro día me pusieron, me pusieron la Pfizer, pero bueno, si me ponen la astra, pues me la pongo, lo cual no quiere decir que yo me lo crea todo, no, no. Yo soy un escéptico, por naturaleza, y yo he discutido con mis compañeros precisamente por escéptico, porque yo creo que en esta vida tenemos que ser escépticos, porque es una forma de defendernos. Y el escéptico no es no creerse nada, no, es dudar, es dudar y asegurarse y luego tomar una decisión que va a ser siempre con la incertidumbre. O sea, la certeza no la vamos a tener nunca. Entonces la gente recurrimos a alguien de confianza o de usted, doctor, ¿qué me aconseja? Yo, bueno, pues hala, yo lo que usted me diga. ¿Por qué? Porque, mire, yo que esto no lo entiendo, es cuanto más leo, menos entiendo. Confías en una persona o tomas una decisión, aunque sabes que no tienes el 100%, ni lo vas a tener. Hombre, puedes tener siempre un poco más, un poco más. ¿Cómo? Leyendo, pues si te lees todo lo que nos manda Yacoba del AstraZeneca, pues cada vez tienes más elementos para tomar una decisión o a lo mejor según como lo vivas, ¿no? Yo creo que la incertidumbre es una cosa muy buena porque la vida es incierta. Pero precisamente si algo tiene de bueno la vida es la aventura y la aventura tiene algo de bueno porque es incierta, porque te juegas la vida, porque ves la gente como se juega la vida y dices, hostia, ¿y eso qué placer tiene? Pues sí, pues es una inyección de adrenalina. En esa película que he aconsejado, pues es una gente que bebe, que bebe, decimos que los nórdicos le dan mucho al frasco, ¿no? Y entonces parece que hay una relación entre las sociedades opulentas donde todo está resuelto o las sociedades también muy socializadas donde también te resuelven todo y entonces parece que estás tan cómodo que te bajan las endorfinas, que te quedas como en un estado de contemplación que es lo más aburrido que hay en esta vida porque claro, en esta vida no hemos venido a comer y dormir y algo más, sino, en fin, a vivir un poco la aventura que nos ha tocado de vivir y desde luego si no hay incertidumbre no hay aventura. Yo creo que tenemos que tomar las decisiones con incertidumbre. Al final es así. Bueno, me callo yo.